Este acto se da al conmemorarse 23 años del ataque contra la Embajada de Israel en Buenos Aires. El atentado de 1992 dejó un saldo de 29 muertos y 200 heridos. Israel afirma que el gobierno de Irán estuvo detrás de este atentado, al igual que el que derrumbó la mutual judía AMIA en 1994. La investigación del ataque a la AMIA mostró que Irán y su brazo ejecutor el Hezbollah estaban detrás del atentado, tal como se publicó en el informe del fiscal especial nombrado por el gobierno argentino. La investigación del ataque a la sede diplomática está en manos de la Corte Suprema de Justicia Argentina, que en 1999 lo atribuyó a un grupo del movimiento chií talibanes Hezbollah, aunque nunca hubo procesados, detenidos ni juzgados, y la causa continúa abierta. ¿Quién sabe? Realmente ya pasaron 23 años y 21 desde el atentado contra la AMIA. Es mucho tiempo, pero estamos esperando la justicia y saber la verdad. La muerte hace dos meses, aún no es clarecida del fiscal Nisman, que investigaba el atentado a la AMIA, reavivó la polémica en torno al caso.